Con la Ribera Televisión llegamos una vez más hasta la localidad de Huynca, Renancó, le pedimos a Rosana que nos está acompañando. Tiene la responsabilidad de coordinar todo lo que tiene que ver con la actividad cultural, pero además de haber actuado hace muy pocos minutos, haber compartido una experiencia con un grupo de baile, además tiene la responsabilidad de que todo esto sea una realidad. Estamos en Huynca y la celebración es muy importante porque tiene carácter nacional. Es de artesanos, pero además tiene un tinte muy especial porque convoca todo el territorio. Así es, Román. Bueno, la verdad que como verás, como hablábamos recién, tenemos una plaza colmada, ¿no? No solo la plaza, sino todos los alrededores colmados de gente, no solo de Huynca, festejando el 121 aniversario de nuestra localidad, sino que de toda la zona. Como así también, un paseo gigante de más de 80 artesanos de todo el país, que este año ha sido nombrado con el nombre de Fabián Álvarez, quien fue el precursor de esta fiesta. Así que la verdad que estamos muy felices. Ayer tuvimos una noche increíble y como verás, estamos recién arrancando y vemos que te vamos a tener una segunda noche impresionante, colmada de gente familiar, llena de artesanos y gente trabajando. Así que bueno, muy felices. Es la edición número 19 y es gratuita además. Esto permite que toda la familia se encuentre en este lugar. Exactamente, además de ser totalmente gratuito todos los espectáculos, el acceso a la fiesta, también los stands para los artesanos, para toda la gente que ustedes ven que está trabajando, también es gratuito. Entonces, bueno, eso también ayuda a que la gente de todo el país venga y se sume a nuestra fiesta, porque es mucho más accesible para todos. Y bueno, como verás, es muy familiar. Todos los chicos disfrutando también del arbolito que corona esta plaza y que nos acompaña cada año. Una hermosa síntesis además para mostrar los talleres culturales de la municipalidad. Te tocó a vos participar hace unos minutos. Por eso incluso la agiste todavía, porque recién terminás de bailar. Digo, todo esto tiene que ver con eso, con la posibilidad también de que sea una síntesis anual. En el contexto de lo que es el aniversario y todo lo que armaron para diciembre, celebrando el aniversario de la ciudad. Así es, Román. Con poco aire todavía, después de haber bailado y participado. Pero hemos tenido durante estos últimos 15 días varias actividades, muchos cierres de los talleres de todas las áreas del municipio, donde se han participado todos los talleres culturales y deportivos. Y en esta oportunidad hemos convocado también a los grupos de baile de instancias privadas, ¿viste? O sea, está la gente del teatro, la gente de los gimnasios. También tuvimos el taller de zumba. Y bueno, ayer el día sábado estuvo el taller de folclore, porque fuera la noche un poco más folclórica. Así que bueno, también sumando a la gente de los talleres, a la gente de las instituciones privadas a que nos acompañen en esta fiesta. Bueno, además, tienen la bendición de que el buen clima les permitió que durante dos noches realizaran espectáculos y convocatorias de esta naturaleza. Pero hoy a la mañana también hubo actividad deportiva que fue muy convocante. Hoy a la mañana estuvo el Rural Bike de la mano del área de deportes, que fue tremendamente convocante, muchísimos participantes. Así que desde muy tempranito están trabajando y bueno, todos los años nos acompaña siempre el Rural Bike, acompañando el aniversario de nuestra localidad. En esta oportunidad se realizó durante la mañana. Años anteriores se había realizado en momentos previos a la fiesta. Pero bueno, son distintas actividades que se suman siempre a los festejos. Bueno, el huinquense muy receptivo, porque nosotros vimos gente de Cañada Verde, que está acá muy cerquita, pero también vimos gente que viene de otras localidades, Villa Valeria, del Campillo, Pincen, Jovita. Digo, hay una inmensa convocatoria. Hay muchas ganas de reencontrarse después de lo que fue la pandemia, ¿no? Exactamente. Habla mucho de eso, ¿no? Después de dos años de pandemia estamos viendo que la gente quiere reencontrarse, como decís vos. Tenemos gente de Villa Valeria, de Jovita, de La Bulalle. Tenemos gente de Serrano, Levalle, Villa Buidobro, Realicó, gente de Maisonave, de Falucho, de La Pampa, hasta de Buena Esperanza, Nueva Galia, que sabemos que han venido hoy a acompañarnos en esta fiesta, que la verdad que, como te decía recién, no es solamente ya una fiesta huinquense, sino que es una fiesta nacional y cada vez va creciendo más. Así que, obviamente, agradecer a todos, ¿no? Porque es una fiesta de todos para todos. Además, la cuestión de los artesanos, que vienen también de todo el territorio, y eso le da otro valor, y además, precisamente, es una oportunidad de llevar un mango a la casa. El artesano no ha tenido buenas épocas, lamentablemente, por el tema de la pandemia. Vienen muy frenados. Hablábamos con algunos de ellos y nos contaban de que están retomando sus actividades. Entonces, tuvieron muy malos momentos, y esto es una cosa que les permite un ingreso importante. Y es un respiro para ellos también, y los artesanos siempre responden. Tenemos gente de La Pampa, de Mendoza, de San Luis, de Buenos Aires. La verdad que, bueno, que nos acompaña. Hay gente que nos acompaña todos los años, y hay mucha gente nueva que se ha sumado este año. Así que, bueno, ya vamos a recorrer un poquito y vas a ver la cantidad de artesanos de todo el país que nos están acompañando. Bueno, lo importante para nosotros es acompañarlos, porque el interior profundo tiene este tipo de eventos, y nadie se entera, salvo la gente del territorio muy cercano. Entonces, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es llevarle a toda la provincia de Córdoba lo que está pasando en Huinka, que convoca, que tiene apertura, que tiene cultura, y sobre todo, que ustedes en la municipalidad tienen un equipo de trabajo tan fuerte, tan dinámico, ¿no? Sí, la verdad que el municipio pone todo, su equipo de trabajo, su alma, en esta fiesta y en todo lo que hace. Y bueno, creo que los resultados están a la vista, amamos esta fiesta, es de todos, como te digo. Se me corta un poco la voz, pero la verdad que es muy emocionante para el municipio poder realizarla y que la gente nos acompañe, ¿no? Así que bueno, más que siempre, siempre agradecer, agradecer a las instituciones, porque además y el apoyo de los comercios que los acompañan, y de las instituciones, de los clubes, todo el mundo, todo Huinka, trabaja y pone su granito de arena para que esta fiesta sea realidad. Le contamos a la gente que no sabe que mientras nosotros estamos haciendo la nota, muy cerquita a nuestro está la cantina, y todo el gabinete, desde el intendente hasta todos los integrantes del gabinete, están atendiendo la cantina. Exactamente, a metros de aquí está la cantina, que ya debe estar colmada, y todo, todo el gabinete y el mismo intendente atiende al público allí en la cantina. Es así, y es así todos los años, sí, sí. Bueno, de parte nuestra muy agradecido, porque además terminaste de bailar y te trajimos hasta acá para precisamente poder hacer la nota, porque lo tuyo sigue. Lo mío sigue, yo ahora vuelvo y seguimos con todos los artistas y obviamente con todos los artesanos, ¿no? Bueno, felicitaciones, porque en tu persona es la síntesis de todo el trabajo de toda la municipalidad en este momento. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, ¿no? Por acompañarnos hoy, por habernos acompañado en días previos, porque es muy importante para nosotros poder llevar esta fiesta a todo el país. Es casi imposible echar el gran olvido, es por un partido, pues se resucitó. ¿Cómo eres? Mira, si es que pueda, tomará más con la fe, te llamo a tu casa, a la conversación. de si acuerdas y 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 acuerdas. Tan alguna razón para la vida, para ponernos recuerdos que es un lugar, una nueva vida, y tal alguna ilusión para los sueños, Para ponernos de acuerdo y disfrutar Para ponernos de acuerdo